La propia historia triste y sin final En estos cuentos de un carnaval Y la carcajada de otra marocada Ya fue de cuatro paredes, rutinas, fuerzas cerradas Un carnaval de barrotes, bailando sobre mi cama Estranho aquella cometa que el joven niño volaba A mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban Pero que tarde no hay voy a caminar Y a mis amigos a los físicos, pidiendo otra oportunidad No preparo en el pueblo conversar Y en una fiesta lista celebrar ¡Mi libertad! Ya no puedo por la montera que lucho día a día Mi juventud se cubre en una celda fría Voy a irme en penitencia, mi vida en agonía Y es muy poca la esperanza de salir todavía Una aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban Una lágrima que moja el papel de mi triste carta Y conozco a mi familia a los músicos que me hacen falta Pesan que todos sigo con mi fuente alta Soy un cifrante humano que en la sociedad descalza Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban Pidiendo otra oportunidad Como el parol del pueblo conversar Y en una fiesta lista celebrar ¡Mi libertad! Oye, Mayeri Yo te digo la verdad, no es lo que cuesta Y que no, ¿cuánto vale? ¡Aligüedad! Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos puedo visitar La misma historia que hice sin final Y por cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad ¡Aligüedad! Por el barrio casual y con mi gente Disfrutar mi libertad Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos puedo visitar Un carnaval de la ropa ¡Vaya!